¿Dónde se fabrican los chocolates de Mr. Beast? ¿Por qué estaba buscado, güeyón? ¡En Perú! ¿Qué güey ha, güeyón? ¿Y por qué no los venden la tam, este perro conchito madre, güeyón? ¿En Perú, güeyón? Esto es como el Willy Wonka y los peruanos son como los umpa-lumpa de Mr. Beast, güeyón. ¡Calamado la raja, güeyón! Mr. Beast para Crunch. Nah, güey, let's go, güeyón. ¿Está bien, güeyón? Lo sabías.